Ahora sí, Colón. Hablamos de Colón, hablamos del Zavarero y lo que decías en los títulos. Dos variantes puede haber, una variante. Una segura y otra podría darse. Lo vemos con imágenes y hablamos de lo que va a parar en el Pedro Videgain, el equipo Zavarero. ¿Juega Estigarribia? Hoy hizo fútbol el equipo de Domínguez, unas imágenes muy similares a estas que estamos viendo. Fue a puertas cerradas, juega Estigarribia. No tan similar porque ahí hay sol. Sí, bueno, ahí estuvo un poco nublado, ¿no? Pero un poco bastante nublado. Pero digo que fue en ese lugar, fue en esa cancha precisamente donde hizo fútbol, donde paró un once y Estigarribia estuvo en el lugar de Clemente Rodríguez. Rodríguez ni siquiera va a viajar. No va a viajar, no estuvo al... No está desgarrado Clemente. No, no, tiene una molestia, una contractura en el aductor izquierdo. Fuerte contractura. Pero hay una cuestión. Domínguez dijo, y lo escuchábamos ayer, que otra vez no lo iba a llevar si no estaba al 100%. Los médicos de Colón... Le costó mucho el primer tiempo con defensa Clemente. Todo el partido le costó, Lucho. Todo el partido. A Clemente le cuesta, cuando no está bien físicamente, le cuesta todo el partido. Y es un jugador que necesita estar bien, físicamente. Porque su físico, obviamente, necesita estar entrenado constantemente. Hay jugadores, yo lo explicaba el otro día y me lo decían, hay jugadores que quizás con uno o dos entrenamientos a la semana están bien. Llegan bien al partido. Llegan al partido y llegan muy bien y juegan bien. Bueno, Clemente necesita estar activo toda la semana. Porque su físico, obviamente, lo necesita. Bueno, no está al 100%. Los médicos le recomendaron, obviamente, que descanse para este partido. Después tendrá el parate de eliminatorias. Se va a poner bien físicamente. Va a entrenar normal, cosa que no hizo durante la semana. Por eso, opta por otro jugador. Y ese jugador no va a ser Lucas Ceballos, sino que va a ser Marcelo Estigarribia. Quizás, por el perfil. Para mí, busca eso. Para que no juegue a cancha cambiada a Ceballos. Busca eso. Busca eso. Y ojo, quizás no le gustó en su momento cuando lo aprobó a Ceballos. Es raro lo de Ceballos, porque de ser titular, pasó a ni siquiera estar en el banco de los suplentes. Sí, igual el cambio fue táctico de la semana pasada. Y ahora, me parece que no le gusta cuando Ceballos tiene el perfil cambiado. Fue el partido con Racing en su momento, que él pierde la marca para el cabezazo de Saracho. Recuerdo en ese partido, que gana Racing por 1 a 0 sobre el final del campeonato. Bueno, esa es una de las variantes. Mañana va a entrenar por la mañana, Colón. Y allí va a probar la delantera. Hoy, en primer turno, estuvo Chancalay y Leguizamón. La que jugó el domingo. La que jugó el domingo. Fue la primera dupla de ataque que puso en el día de hoy. Después probó con Vera y Leguizamón. Y por último, con Chancalay y Vera. La duda pasa quién va a ser la conveniente de Chancalay. Chancalay es fijo que va a ser titular. Lo que no se sabe es si Leguizamón o Vera. Para mí, por lo que pude averiguar, en ese orden. Leguizamón o Vera. Se mantendría Nicolet y Gizamón. Y Vera tendría que esperar su partido. Y sería una sola variante. En consecuencia, el once que pondría en cancha el día sábado, 14.05. Sería con Alexander Domínguez. Con Gustavo Toledo. Con Guillermo Ortiz y Germán Conti en la saga central. Por el lado izquierdo, Marcelo Estigarribia. Adelante en el mediocampo, Bernardi por derecha y Huanca por izquierda. Ledesma con Frisler, la dupla de doble cincos. Y adelante, lo que decíamos, Chancalay con la acompañante. Leguizamón o Vera. ¿Escuchamos a Toledo? Dale, perfecto. Lo escuchamos a quien se ganó la titularidad. Con Defensa y Justicia. Y ahora vuelve a ser titular para Domínguez. Viajás seguro. Pero además, viajá cómodo y con la mejor atención. 23 años de servicio nos respaldan. Fanti Tours. Coches con la mayor tecnología. Viajes especiales. Delegaciones. Clubes. Fanti Tours. Avenida Galicia 2345. Cualquier jugador que no le toca estar dentro de los once, siempre está a la espera de esa posibilidad. Y se entrena para que cuando toque, hacerlo lo mejor posible. Así que, contento por eso. ¿Cómo te sentiste en lo personal? Porque te tocó insertarte dentro de una defensa que viene trabajando ya desde el torneo pasado. Sí, en lo personal bien, seguro. Ya uno en la pretemporada va conociendo a los compañeros. Ya sabe cómo juegan. Sabe cómo se mueve la defensa. Cómo marca el equipo. Cómo se para cuando el equipo ataca. O sea, no hay grandes misterios. Así que, uno tiene que entrar. Está concentrado. Y ya sabe lo que tiene que hacer y poder llevarlo a cabo, ¿no? Seguramente, pensando ya en el partido del próximo sábado, un San Lorenzo que ataca mucho por afuera. Resuelve generalmente por adentro, pero va mucho por los costados. Sí, sí. Tiene a nueve y extremos volantes que llegan. Buenos jugadores. Llegan con el lateral también. Así que, nada, en la semana estamos trabajando para contrarrestar eso. Y también trabajamos para qué hacemos cuando nosotros tenemos la pilota. Cómo vamos a atacar. Qué es lo que es nuestra idea principal siempre. ¿Es un partido para pensar más en clausurar el lateral que en proyectarse? O también se lo permite el rival y la cancha, sobre todo. Sí, si nuestro equipo, si nosotros tenemos la pelota, siempre lo vamos a proyectar. Hay momentos para todo. A veces el partido se pone difícil y uno tiene que saber que... Es bueno que tiene que estar bien parado, más que nada. Pero la idea primera y mía, y que tenemos dos laterales, es ser una variante siempre en ofensiva. Así que para eso tenemos que tener la pelota, que seguro va a ser así. Es un lindo partido. ¿Lo toman como parámetro para saber cuáles son las aspiraciones de ustedes? No, para mí siempre es un partido diferente jugar contra un equipo grande. Pero cada partido tiene su motivación, como lo venimos haciendo. Y siempre la motivación primera es ganar, lograr los tres puntos. Así que vamos por eso. La reserva va a jugar el martes próximo, 15 horas en la cancha auxiliar de San Lorenzo. Y algunas cuestiones más. Más allá de los veedores que tuvieron de la Comebol para la habilitación del estadio, bueno, estuvieron haciendo realizaciones, vuelven en diciembre, lo decía ayer. Hoy teníamos la posibilidad en Radio Sol de hablar con el presidente en curso, porque obviamente Pignati está de licencia, José Alonso, vicepresidente primero, es quien está como presidente en curso. Por eso hablaba de las habilitaciones que tendrá que tener Colón para tener esta habilitación finalmente de Comebol. Por otra parte, Colón está al tanto de que River retiró el dinero de Alario. El paso a seguir es el siguiente. Si no recibe el dinero como mañana último día, Colón obviamente tiene que recibir el 40% de ese total, que se lo tiene que enviar River. Con la jueza Ana Rosa Álvarez, se analiza la posibilidad del embargo de las cuentas de River. Obviamente por la totalidad del dinero que le corresponde a Colón. Esto obviamente para la semana que viene. Confían en que River lo va a mandar como última instancia mañana en la mañana. Si no lo hacen, ya está todo preparado para este embargo. Colón también tiene redactado una carta documento de intimación para la institución del millonario. Gracias, Juanchi. Un placer, como siempre. Invito a ver a Divididos. Va a estar el 7 de octubre en el Estadio Cubierto, Ángel Malvichino. Así que bueno, la gente que quiera ir a Divididos. ¿Mira el Estadio Deiro con mollo? No tengo tanta data. Ah, bueno. Solamente que está el 7 de octubre. Perfecto. El Shows en el Cubierto, Unión. En el Ángel Malvichino van a estar los chicos de Divididos. Y bueno, apurate a conseguir tus entradas. Divididos en Santa Fe. Sábado, 7 de octubre en el Microestadio de Unión. Otro concierto de La Aplanadora. Anticipadas en Triferto Peatonal. Santa Fe Rock and Tour y por ticketway.com.ar